Melissa Paredes respondió fuerte a Magalí Medina luego de asegurar que exigió un local gratis para su boda con Anthony Aranda y que a nadie le importaba saber sobre sus preparativos. Melissa Paredes y Anthony Aranda están a muy poco de darse el sí, pues la exesposa de Rodrigo Cuba ya eligió su hermoso vestido blanco y ya tiene lista las invitaciones a lo que será su segundo matrimonio. Sin embargo, poco se ha tocado el tema en distintos medios de prensa, situación de la que Magalí Medina no dudó en burlarse, pues aseguró que solo tocaba el tema porque no tenía muchas notas que presentar en su programa por el feriado por el día del trabajo. Incluso, afirmó que la Exmiss Perú habría pedido full canje en sus preparativos y mostró testimonio de una colaboradora de un local de eventos. ¿Qué dijo Melissa Paredes al respecto y cómo se defendió? Melissa Paredes desmiente a Magalí Medina sobre presunto canje en el local para su matrimonio. Magalí Medina aseguró que Melissa Paredes buscaba canje puro en su matrimonio sin gastar un sol y compartió una entrevista con una de las colaboradoras del local de eventos Quinta Carla en Huachita. Quien aseguró que la modelo no quería un descuento especial, sino todo totalmente gratis. Tras ello, la influencer se pronunció en redes sociales y no dudó en desmentir dicha información y le pidió a la esposa de Alfredo Zambrano corroborar la información contando lo que realmente pasó en su visita a dicho lugar. Así como no te interesa deberías al menos hacer tu trabajo bien y pedir las pruebas. Nunca pedí canje de ese lugar que me parecía horrible y salimos. Entramos y luego chao. Me parece muy desagradable de la señorita decir que he pedido canje. Mi amor muestra las pruebas, expresó en sus redes sociales. Además, contó que así como a la hurraca no le interesa saber nada de su boda, a ella y a su actual pareja tampoco revelando que fue invitada muchas veces a Magalí TV, la firma para hablar del tema. No me puedo quedar sin decir nada porque me acaba de llegar un video donde el programa de Magalí se inventaron. Creo que la señora. Yo sé que a la señora no le interesa saber de su boda y a mí no me interesa saber de mi programa porque me han invitado como dos veces o tres ya. A Anthony también así nos pagues lo que nos pagues, agregó. Melissa Paredes cuadra a Magalí Medina sobre compartir sus preparativos en redes sociales. Melissa Paredes no dudó en cuadrar a Magalí Medina, quien aseguró que ella y Anthony Reander son una pareja que no generan emoción en el público haciendo referencia a Lampay con el que inició su relación sentimental cuando ella estaba casada con el padre de su hija. Con ello, la exconductora de América hoy no dudó en presumir la cantidad de seguidores que tiene en las redes sociales argumentando que solo por ellos decide compartir todo el proceso de su matrimonio. Si no te interesa no hables de mi boda, gracias, no quiero que lo hagas. Tengo una comunidad de seguidores de 4.9 millones en TikTok y 3.9 millones en Instagram que sí les importa y están muy felices por mí y sí le comparto. No lo hago ni por tu programa ni por el de ninguno, Anthony en América le preguntan de la boda. Estamos muy felices para compartir nuestro proceso y estamos muy felices, dijo. Finalmente, dio fuerte advertencia a la periodista asegurando que no se callará ningún detalle del día más importante de su vida con el activador. Ahora resulta que debo callarme y no subir nada y no compartir mi felicidad. No, mi amor, así no soy yo, así que ráscate porque viene más y la que soporte ja, 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 expresó entre risas.